Nuestra compañera Lourdes Arana con los detalles. Adelante. Se reporta la captura de tres mujeres señaladas del delito de extorsión. Las detenciones se realizaron en distintos puntos del territorio nacional. La primera de ellas se reportó en la zona 2 de Santa Catarina, Pinula, en donde se detuvo a Blanca de 29 años. Esto según la solicitud de un juzgado de Guatemala. Por otro lado, un juzgado de Zacatepeque giró una orden de aprehensión en contra de Ruth, de 39 años, quien fue detenida en la colonia Monserrat, zona 4 de Misco. Además, se reportó la captura de Jacqueline Paola Monzón García, de 27 años, quien es requerida por un juzgado del municipio de Guatemala desde el pasado 19 de marzo, señalada del delito de extorsión. Importante mencionar las capturas que se realizan, ya que todas están vinculadas a estructuras criminales que se dedican a este flagelo en contra de la población, en donde pasan a cobrar la extorsión y en flagrancia es como se logran estas capturas. Además, el Ministerio de Gobernación ha emprendido una batalla en contra de las pandillas, en donde hasta este momento ya se han detenido y desmantelado varias estructuras criminales que se dedican al delito de la extorsión en distintos puntos del territorio nacional.